En el vídeo de hoy os traemos pues raquetas junior, raquetas para los más pequeñitos. También os enseñaremos un poquito cómo llegar a escoger la raqueta dependiendo de tu edad, también dependiendo de lo que cada uno mida y un poquito cómo calcularemos esto para escoger nuestra raqueta ideal. Vamos a empezar primero con lo más pequeño de todo, con el primer contacto que tendríamos con una raqueta de tenis que vendría a ser una de talla 19. Las tallas en las raquetas de tenis empiezan en 19, 21, 23, 25 y 26. Después de la 26 ya pasaremos a la primera raqueta de adulto que será la más ligera de las de adulto pero ya se considerará raqueta de adulto. Vamos a empezar con la 19. La 19 es una raqueta hecha de aluminio que pesa muy poquito, está en concreto, de hecho está radical, pesa 175 gramos por lo tanto los mayores que jugamos a tenis sabemos que es muy poquito peso. Está pensado para un niño de entre 2 y 4 años, porque digo en principio, las marcas lo clasifican un poquito por el tema de la edad. Nosotros en tienda cuando nos viene gente a comprar la primera raqueta, siempre decimos que más que la edad lo miramos nosotros por el tamaño. Es decir, si un niño de 8 años mide más que uno de 10, siempre iremos a una raqueta un poquito más grande que quizás sería la raqueta para 10 años, pero al medir también un poquito más, pues iremos a esa raqueta. Empezamos por la de 19, que en principio está pensada para niños de entre 2 y 4 años, sería el primer contacto que tendríamos con una raqueta de tenis, raqueta muy muy ligerita y raqueta para empezar a jugar, como he dicho, el primer primerísimo contacto con una raqueta de tenis. Después de esta de talla 19 pasamos, como hemos comentado, a las de 21. Aquí os traemos una bávola con la edición de Wimbledon, creo que lo tenemos bastante reciente. Y seguimos también con el mismo material, seguimos con el material de aluminio, una raqueta que también pesa muy muy poquito, pero como veis ya es un poquito más larga, si lo veis por aquí, es un poquito más larga que la de 19. Ahora luego también os enseñaremos cómo escoger estas tallas, principalmente las marcas, hay algunas que sí, por ejemplo aquí, si lo veis, os pone los centímetros, son de 105 y 120 centímetros. Esto ya es una ayuda, porque más que por edad, Wimbledon en este caso sí, que se guía un poquito por la medida de cada uno. Es una buena opción esto, ya que muchas veces lo que comento, depende de la edad, depende de cada niño o de cada niña, algunos medirán más, algunos medirán menos, por lo tanto nos guiaremos básicamente lo que es la medida de cada uno. Después de la 21, seguimos con las raquetas de aluminio, en este caso pasamos a las de 23. Como estáis viendo, para las raquetas de Junior también tenéis los modelos de cada raqueta, hemos visto la Radical en la 19, aquí tenemos la Ionex Light Zone, esta Blade de la temporada anterior de 23, como veis para Junior también podréis escoger los diferentes modelos que conocemos y creemos en el circuito ATP. En este caso tenemos las 23, las 23 Wilson sí que nos lo pone, están en principio pensados para 7-8 años, pero lo que hemos comentado nos guiaremos más por la edad. Vamos a hacer aquí un parón y os vamos a enseñar cómo escoger para saber si esta raqueta es de mi talla o tenía que ir a una más o un poquito menos. Lo primero de todo nos colocaremos cogiendo la raqueta, como si fueran a jugar por el mango, nosotros cogeremos empuñadura normal como si fuéramos a jugar, la cogeremos. Siempre es importante poner la mano lo más abajo posible, porque hay muchos niños a empezar a jugarles falta fuerza y la intentan coger por aquí. Esto tenemos que recalcar mucho de que siempre se coja por abajo del todo la raqueta. Nos pondremos con la raqueta siempre hacia abajo, tocando prácticamente el suelo. ¿Qué pasa? Si una raqueta se me queda muy corta, querrá decir que necesito un poquito más larga. Si la raqueta me está tocando el suelo, ahí es donde entra un poquito el dilema. ¿Qué pasa? Hay muchos niños que están en época de crecimiento. Nosotros siempre recomendamos, si la raqueta toca el suelo muy ligeramente, se puede llegar a jugar con esa raqueta. Lo que no puede ser es que vayan arrastrando la raqueta por el suelo, porque les pesen mucho que les sea muy larga esa raqueta. Es decir, si yo me toca la raqueta, pero me toca básicamente por un dedo, con esa raqueta al final se puede jugar. El niño o la niña al final va a crecer y también tendrá un poquito más de margen de talla. Si no tendrá que cambiar la raqueta como muy temprano. Entonces, básicamente lo que hay que intentar es que la raqueta siempre brazo extendido hacia abajo y que el marco de la raqueta toque prácticamente, esté tocando prácticamente el suelo. Si lo toca, lo que digo, si lo toca un poquito, muy ligeramente, está bien esta talla, no pasa nada. También se podría jugar. Después, luego pasamos ya a las 25. Las 25 las iremos comparándolas, luego al final del vídeo os pondremos todas de pie para que veáis la diferencia de tamaño. Y tenemos esta Clash 25 y esta Pura Aero Junior 25, raqueta de Carlitos. Y lo que sí que tenemos son raquetas ya que son un poquito más grandes. Entonces, aquí sí que puede llegar a cambiar, depende de qué modelo, depende también de qué raqueta, el material con el que está hecha la raqueta. Aquí ya podemos empezar a ver algunas raquetas hechas de grafito. En vez de aluminio, son raquetas que ya pesan un poquito más y se puede llegar a decir que empieza a influenciar un poquito más la composición de la raqueta. ¿Con qué me refiero a la composición? En la Pura Aero, os lo enseñaré aquí en la Pura Aero, ya que es la raqueta, yo creo que se ve más fácilmente la característica mítica de la Pura Aero. Este marco aerodinámico, este marco de forma triangular, ya empiezan a haber algunos cambios. Si comparamos, por ejemplo, con la de 23, la E-Zone de Yonex, podemos ver que si miramos la versión de adulto, el marco es totalmente distinto. Esto es un marco plano, finito. Todo lo contrario a lo que tenemos en la E-Zone de talla de adulto. Por lo tanto, cuando pasamos ya el salto a 25, ya podemos siempre, insisto, depende también de cada marca, depende también de cada modelo de raqueta, pero se empiezan a ver ya las primeras características, ya como raquetas un poquito personalizadas, podemos decir, en cada modelo. Luego pasaremos ya finalmente a la Junior de 26, es la última talla de Junior. Luego ya pasaríamos a las Ultra Light de adulto. Y en este caso, pues os traemos la Speed de Djokovic y la Pura Aero Rafa, la nueva Pura Aero de este año de Rafa Nadal. En este caso, pues ya sí que son raquetas, es la última talla de lo que comentamos de adulto. Por lo tanto, son raquetas en las que también están hechas de grafito. Aquí sí que la mayoría ya pasan a grafito. Y son raquetas que si las 25 ya empiezan a influenciar un poquito más en el tema de la composición y de la forma del marco, en estas, pues aún más. Tanto la Speed como la Pura Aero, como vemos, el marco es exactamente el mismo en las dos que en las de adulto. La Pura Aero sigue manteniendo su característico marco y la Speed igual. Marco planito, de aquí un poquito más ancho para dar un poquito más de potencia. Y ya se empiezan a parecer más a una raqueta de adulto. Con esto, lo que queremos decir es que aquí quizás sí ya empezaremos a mirar el estilo de juego de cada jugador. Es decir, si yo tengo un juego que es muy liftado, pues podría ya irme decantando hacia una Pura Aero porque sé que me va a potenciar estos efectos. Si yo lo que busco es un golpe un poquito más plano, una raqueta un poquito más equilibrada, pues podría ir perfectamente a una Speed, a la raqueta de Novak, que me da un poquito más de control que la Pura Aero, manteniendo también esa salida que caracteriza a la Speed. Después de esto, después de todas estas tallas, lo que tenemos ya pasaría a lo que decíamos a las Ultra Light. En Wilson lo caracterizan como la UL, que sí que es Ultra Light. En Bubblot sería la S Elite. En Heat sería la Team L. Serían raquetas de 260-265 gramos. Sería como el primer contacto ya con raqueta de adulto, después ya de dejar las Junior de 26. Así que era chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Cualquier cosita nos podéis, como siempre, encontrar en nuestras tiendas físicas. Las raquetas, por supuesto, también las tenéis en nuestra tienda web. Y deseamos que la gran mayoría de vosotros que habéis hecho stage este verano en clubes de tenis, os habéis decantado por este increíble deporte. Muchas gracias a todos. Saludos. ¡Suscríbete al canal!